Ahí está el mero, mero de los Viera, quien los viera, ahí está, sí señor, excelente aplauso, hombre humilde, hombre de campo, los trae sus bestias enlemoniadas a jugar, ahí está, sí señor, bienvenido, Racho los Viera, ahí está, vamos a pedirle que pase, los caporados presentan su primer ejemplo, se llama, el patrón, el patrón se llama, el cerrado del cajón número uno. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!